¿Quieres saber de qué otra manera podemos ordenar una lista en Java por medio de la API Collections? Bien, en este tutorial vamos a hablar un poco más sobre la interfaz Comparator. ¡Vamos al código! Ok coders, en el tutorial anterior hemos visto que el método Source de Collections espera como parámetro una lista. Sin embargo, esta lista ahora presenta objetos propios que hemos creado. En este objeto es llamado Persona, que tiene su implementación para una ID, un nombre y una edad. ¿Correcto? Sin embargo, para poder ordenarla necesitamos indicar algunos criterios adicionales. Y es aquí donde vamos a implementar la interfaz Comparator. Van a ver que está pidiendo una nueva instancia de Comparator. Ok, bien, vamos a hacer clic derecho al paquete. Creamos una nueva clase y vamos a llamar acá Nombre Comparator. Esta es una clase común y corriente al cual vamos a implementar la interfaz Implements Comparator. Como es una interfaz a implementar, ustedes ya sabrán que necesitamos sobreescribir los métodos abstractos. Ok, vamos a importar primero del paquete ya va útil y luego posteriormente vamos a importar estos métodos. Vamos a implementar estos métodos. Ok, tenemos que sobreescribir el método Compare, ok, en español. Este método tiene como argumentos dos parámetros, ok. Tiene dos valores aquí, Object O1 y O2. Me está retornando cero. ¿Qué quiere decir este método? Este método va a comparar ambos valores. Si la comparación es positiva, quiere decir que el valor 1 es mayor al valor 2. Si la comparación da igual a cero, ambos valores son iguales. Y si la comparación da negativa, significa que el valor 1 es menor al valor 2. Ok, entonces aquí tendríamos que implementar nuestra propia lógica. Vamos a recibir objetos, vamos a llamar acá OBJ1 y OBJ2 para poder apreciarlo mejor. Ok, entonces vamos a hacer un casteo. Vamos a hacer acá, como estamos haciendo de tipo persona. Vamos a colocar PER1, va a ser igual a OBJ1, en el cual se le hace un casteo de tipo persona. Ok, de la misma manera para PER2. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a comparar si la persona 1, su nombre. Vamos a utilizar el método CompareTo, otro string. PER2.getNombre. Estamos comparando. Si el nombre 1, comparándose con el nombre del objeto 2, al comparar esto, va a retornarme un número de operación. Por lo tanto, yo creo que lo podría hacer de una manera un poco más directa. Simplemente colocando esto y evitándome el return 0. Ok, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy casteando de acuerdo a lo que viene el objeto. Y luego hago una comparación entre ambas cadenas de texto. Y me va a retornar un valor positivo, negativo o 0, de acuerdo sea el caso. ¿Está bien? Y ahora, en mi método sort, voy a pasar una nueva instancia de esa clase que está implementando la interfaz Comparator. Voy a crear una nueva instancia de nombre Comparator. Entonces vamos a modificar acá, vamos a recorrer la lista. Vamos a tener persona, persona p de la lista. Vamos a iterarla. Y vamos a imprimir cada elemento p. Ahora sí, p.getNombre. Ahora sí, corremos la aplicación y vamos a ver Coders, que la lista se ha ordenado en orden alfabético. Code, Jaime y Mito. C, J y M. ¿Está bien? Si nosotros vamos a agregar otro elemento acá, adicional, unas tres veces A. Tres veces A. Vamos a ver que el código se ordena perfectamente. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que tengo una advertencia aquí. Me dice que para ver el tema de Type Safety, es decir, para asegurarme que venga la lista de un único tipo de dato, debo también implementar el Comparator de una manera o indicando los genéricos. Si yo coloco que el Comparator es de tipo persona, ¿está bien? Entonces aquí ya no tendría que recibir objects, sino objetos de tipo persona. Colocar acá, persona. Y simplemente esto de aquí podría comentarlo, obviarlo. Y cambio los nombres, per1 y per2. ¿Está bien? Y en mi aplicación, simplemente, ya esta advertencia desaparece. Y la aplicación funciona perfectamente. Si nosotros quisiéramos utilizar el mismo criterio para edad y para el código de usuario, tendríamos que implementar un Comparator por cada uno de ellos. Si ustedes no quisieran crear una clase y hacerlo de forma directa, podríamos ordenar la lista por orden de edad. Vamos a hacer un Collection Sort y en lugar de NewNombreComparator, vamos a hacer lo siguiente. New Comparator. Abrimos y cerramos. Y hacemos lo siguiente. Importamos lo que nos pide. E implementamos los métodos. Entonces vamos a sobreescribir dentro de esta interfaz Comparator. El método Compare. Y aquí, sobre todo, lo que vamos a hacer es esto de acá. Acá vamos a indicar que es de tipo Persona. Acá, disculpen. Para esta advertencia. Persona. Y como les dije, aquí también tendría que cambiar. ¿Ok? Vamos a colocar per1 y per2. Ahora vamos a comparar por edades. Vamos a colocar una variable de respuesta. 0. Y comparamos. Si la edad 1. GetEdad. Es mayor. A la edad 2. Si fuese mayor, vamos a retornar un valor positivo. En este caso estoy indicando 1. Puede ser 2, 3, lo que quieras. Es valor positivo. Podríamos hacer también lo siguiente. Si Persona 1. Todo lo que está acá igual. Es menor. Vamos a retornar un valor negativo. RPTA. Igual a menos 1. Caso contrario, por obvias razones, van a ser iguales. Y retornamos 0. Al final, en método return, retornamos la variable RPTA. ¿Ok? Entonces, voy a comentar esta línea del nombre Comparator. Y al correr la aplicación, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que tengo mito, en primer lugar, porque el valor es 15. En segundo lugar, vendría a ser Jaime, porque el valor es 25. Y después sería code y AAA, de acuerdo al orden de agregar a la lista. ¿Está bien? Vamos a cambiar aquí 24, para que vean que el orden también está alterando. Tenemos mito, que es 15. Luego 24, que es AAA. Luego es 25, que es Jaime. Y finalmente, 29, que es code. Entonces, coders, aquí les estoy mostrando que ustedes podrían crear una clase que implemente la interfaz Comparator. Le pueden indicar el tipo de genérico y hacer su lógica de comparación. Como repito, tienen que resolver a positivo, a negativo y a cero. Acá puedo colocarle 555. Corremos la aplicación y van a ver que el resultado sigue siendo el mismo. Solo importa que el valor sea positivo. ¿Está bien? Adicionalmente, les mostré que puedo crear un nuevo Comparator sin la necesidad de una clase adicional. Simplemente sobreescribiendo el método Compare de la interfaz Comparator dentro del método Sort. Quizás para algunos sea de esta manera un poco práctica y para otros no. Quizás para algunos esto les sirva poder seccionar su código y separar quizás entidades, separar, no sé, comparadores, en fin. Pero para otros quisieran poder tener de una forma mucho más práctica que la lista se ordene bajo un criterio por defecto. Llamémoslo así. Para ello, hay otra forma de simplemente ordenar las listas sin la necesidad de indicar un Comparator. Y eso va a ser utilizando otra interfaz llamada Comparable. Y esa interfaz es la que vamos a ver en el siguiente tutorial. Así que, si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo. Seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video. Deja tus comentarios y los espero en un siguiente tutorial. ¡Gracias!